No, no, no... Es matar que venia Tu otro? Ni he cogido dos cajas eh? Y que tiene? 12-4, 12-4 Pa casa? Vete, 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 vete por ahi Vamos darle Yo le he dado eh? Pues viene, pues viene Por la puta, por la puta Le da un puñado, le da un puñado Nooooo Ha matado eh? Va a venir, va a venir, va a venir ahora Le da un puñado Que viene, que viene, que le da un puñado Va a venir 100% Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado Entre su casa y la de ellos Primicos, estamos en colaboración con SteelSeries Sonar SteelSeries Sonar es una aplicación para ecualizar tus cascos Y escuchar al enemigo de la mejor manera posible Tenéis el enlace en la descripción Por cada persona que descargue la aplicación Estaréis apoyando el canal enormemente También, para todos los que descarguéis la aplicación Hagáis una captura de pantalla Donde se vea la fecha y la hora La publicaréis en mi Discord En el apartado Sorteo Sonar Estaréis participando en un sorteo de 50$ Así que ya sabéis, primicos Todo el mundo a apoyar Y a darle caña al vídeo Entre su casa y la de ellos, tú lo has dicho Eso, entre su casa y la nuestra Buah, pero mira dónde se ha quedado ahora Ya, bro, pero es lo que hay Es que si no os iba a ir para ellos No me fío, yo le he dado Está ahí arriba uno piqueando ya, eh Yo llevo muros Aquí ya los tengo, eh Están disparando con silencio, tío Los tengo todos encima Buah, es que me van a matar de dos balas No tengo casco Bájate, bájate conmigo Bájate un poco conmigo No, no, tú ahí me cubres Tú ahí me cubres Si me puches me cubres Por eso, por eso, que no sube Por eso, por eso, que no sube Lo tiene arriba Sí, sí Arriba Se ha bajado una, eh Me ha pegado mucha, eh Me ha tirado un F1 en los pies, tío He muerto Una F1 en los pies, hermano Hay que matar de su techo Alguien abajo ya rucheando Uno un tiro, uno muerto, eh Van, van varios Van a hacerle counter, eh He matado el que venía He venido uno por otro, lo he matado seco Eh, no, no podéis hacer, no podéis hacer balanza He matado a otro, eh Silencio, chicos ¿De qué? Sí ¿Muestra otro? Bueno Una ¿Qué tal de arriba? Estoy contigo, seco Qué raro ese, bro El tercero Me da, me da, me da Me he puesto un muro en la cara, tío No aguanta Echad looteado, bro Y eh, pero el Ellie no, no Hombre, es una cura, eh Es pa' atrás y te doy cura Tengo una aquí conmigo Tengo una aquí conmigo Creo que debe estar lootando las cajas, eh Muerto, te Muerto otro Tengo que estar a lo peor Muerto otro Muerto otro Muerto otro Queda uno Muerto otro ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Lutear todo! ¡Corre, corre, corre por ese! ¡Corre por ese! ¡Que se lo ha llevado dos! 4-10 aquí Baja un 10, baja un 10 al lutearse, creo No lleva nada, bro, este Yo he cogido dos cajas, ¿eh? ¿Y qué tiene? 12-4, 12-4 ¡Para casa! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete por ahí! ¡Piérdete, piérdete! ¡No te quiero ni ver! ¡Para casa, para casa! ¡Piérdete, piérdete! ¡No te quiero ni ver! ¡Vale! ¡No me veas, no me veas, no me veas! ¿Cómo me habéis hecho la de la cover, eh? Pero bueno, qué bueno Llevo un puñal de arma, ¿eh? Lo hemos jugado de locos, tío Entonces, 12-4 ¿Y 3 pepos? Sí, sí, 12-4 y 3 pepos, bro Sí, sí, sí Sigue pegando, voy para allá, ¿eh? Sí, sí, yo voy a hacer balas de Tommy y voy para allá Eh... ¿me acompaña ahí? Es el momento ¿De qué? Ruins Yo me voy a quedar aquí mejorando Poniendo a tu tapeta Estoy pillando madera Bueno, pues acompáñame tú, Dani Y tú, Tatenda ¿Conduzco yo? Sí, claro, Tatenda Eso estaba pensando yo Voy a dejarle el scrap y al Tatenda ¿Qué? ¿Qué problema a mí? ¡Vámonos, ellos! Dios, lo que hace que no me he comprado uno de estos No te va a dejar subirte hasta que... Te tiene que recoger fuera, Tatenda Hay gente, sí Y hay uno esperando Hay que bajar para abajo del tiri, eh ¿Hay mini? Sí, hay gente No, cuenta abajo De nada, hay que ir para abajo del tirón, eh Ha subido por las escaleras de mano uno, eh Matan a los bots Si los pone... Si pone el scrap en todas las escaleras Mueren todos los bots, eh Una Está aquí el tío, está aquí abajo Está aquí abajo Creo Está aquí debajo, creo que lo he visto Ah, no, 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 no Está aquí el tío Está aquí ¿Dónde? Aquí abajo ¿De abajo dónde? Está abajo dónde ya ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pues es buenísimo, bro Ah, vale, vale Va con motopico y todo, tío Por si alguien le va en el agua Picalo Mira roja ¡Oh, baby! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! ¿Vas a decir que has encontrado o vas a seguir haciendo el mongolo? Cuando hablas y es que las ha salido Me quedo yo arriba Me quedo yo arriba Fondeando el scrap Sí No, de hecho Quedaros los dos arriba Yo me encargo de hacer las tarjetas mejor Vale, la tarjeta está sin hacer, ¿vale? Vente conmigo Mira, tarjeta Escúchame, escúchame Mira, tarjeta Escucha ¿Ves ese edificio? Allí hay un interruptor Tú tienes que darle al interruptor, ¿ok? Vale, tío Vale Grande, borde He escuchado a alguien, ¿eh? Sí, sí Pues bueno, pues ya se queda ahí Míralo Muerto Vamos, vamos, vamos No, me he caído Madre mía, baja ¿Y te has matado? Ha hecho, bro Vale Se complica Espérate Sí, dale ¿Dónde está el tío? Te looteo Uno muerto Me han volado, me han volado Me han volado, seco Me han volado Me han volado Perdón, chicos No, no te preocupes No te preocupes No puedes pillar las tarjetas, ¿no, seco? ¿También han muerto? No, me han muerto Me ha atropellado, amigo No, amigo mío ¿No? Vigo la bota encendida todo el día No te preocupes Al final no había que quitar la refi, ¿no? No Por un pelo Bajada ¿Este era el armario, no, seco? ¿Aquí? Sí, sí Si no lo tienes metido para los triángulos, esto lo tienes No, es aquí debajo, creo ¿Eh? ¿Abro la puerta, no? ¿O aquí justo? No 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 Pégale ahí los H si quieres, o sea, los 12-4, bro Madre Bonito Yo creo que ahí no es, ¿eh? Ahí no es, claro Ahí no es, claro El armario está debajo de la puerta Está debajo de la puerta Está abierto 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 Joder, mirad No tiene un poco de luz No tiene un poco de luz Amo, topico Rompo el armario Bueno, bueno, not bad Bueno, cuidado, está bien Bueno, un puñado de 8 La guitarrita para cantarte la serenata Que se pierde y doble Tengo aquí dos notas, ¿vale? Tienes dos, uno que te rusheaba Los dos muertos Uno con revo, uno ¿No hay uno con revo? He disparado Los dos muertos Sí, era ese con revo Escopeta Cordelia Me he cogido aquí arriba cubriendo Y con el... Con el borde Venga, dale Se me ha caído Bro, que no, veo Bajo más bajo Aunque tengo... Espérate, que tengo misión nocturna La brima Se me va a chupar Se va a chupar Se va a chupar Se va a chupar el fusible, bro Ya te atenta Este chaval Ya te atenta Abreme la puerta, cabrón Abreme la puerta, cabrón Igual, bro Yo llevo balas de fuego El que pecho me lo cepillo Mira, uno farmeando aquí Muerto Otro aquí Otro donde, ¿verdad? Aquí Lleva, lleva, lleva Gol Está muerto No, no, no Está muerto ¿No? Muerto el otro Pues, ah, la F La F1 ha hecho hit, eh ¿Cómo va, bro? Me voy y... Me voy y otra ¿Qué lleva? ¿Qué vas tú? Toma Déjamelo aquí en el cuerpo ¿Lleva 200 de scrap? Sí Toma Sí, graf ¿Ya? De loco Pues yo llevo otros 200, eh 150, vale ¿Lleva oscuro o te doy? Voy a 90, voy bien A ver si chalpao allí Yo veo la Yamilla, nada más Sí, pues Tira para allá A ver si los desgastos, tío Le meto cuatro por raza Cuidado que por raza te van a dar ella, ahora Che, che, che Quinto, jefe Uy Tommy y semi, eh No, no, ahí hay más de dos Ahí hay más de dos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que le ha ido la granada Quítate, quítate, quítate Quítate Madre Bro, si te llegan a quitarte Lo matas Vamos al agua, vamos al agua Vamos al agua Tira, tira, tira ¿Pero bloqueáis mucho, tío? Van tombados Sí Tenéis que tiraros, eh Me tiro, eh Bueno, eso de Me llevamos Me llevamos, me llevamos Apunta, apunta arriba A la bandera, tío Yo no sé dónde Tengo full kit aquí, ¿eh? Voy para allá En la... En la... En la... En la hangare Fulcut sea como un auténtico loco, bro El de la torre lo tengo yo Silencio, ¿eh? Vamos a jugar con info justa Dos o tres, ¿le metió a este de dentro? Me estoy curando, ¿eh? Me estoy curando, ¿eh? Tiene una arriba a tu derecha ¿Me dan? Están conmigo, ¿eh? Los dos detrás del hangar los tiene Yo no puedo salir de aquí, ¿eh? Déjame que baje contigo Me va a romper las dos, mi bro Tiene todo, ¿eh? Lo dos ha fumado No te mueres, no te mueres Bueno Otro por el medio, otro por el medio Vale Voy a ir por el del medio, yo No tengo cura, ¿eh? Y necesito un arma Pero ya, ya Hangar del fondo izquierda Dos Mente para mí Dos, ¿eh? Estoy bien, estoy bien, estoy bien No tengo cura, ¿eh? ¿Hangar del fondo izquierda? Sí, yo uno por el medio En medio... Pero este no... Este va con... Este va con... Con Neoka Y el otro iba con arma, creo Estoy pillando las armas Hay un full lock Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien ¿Dónde está el tío? Tengo a alguien debajo Me mató, bro Me mató Me mató, me mató Saque, da 10 de vida ¿Cuántas balas le he metido, tío? ¿Qué da uno a 10 de vida? A 7 de vida Madre mía El SMG tira pelotas de goma, tío Sí, sí, sí Y rápido Cuarto, full deck ¿Has matado? Tiene otro, a tiempo Sí, sí, lo he matado A tiempo que tiene otro A tiempo que tiene otro Dejame un equipito ahí en mi cuerpo, bro Ese es mi cuerpo El tuyo, el tuyo te dejo tu equipo, ¿eh? Sí, sí Vale, vámonos, ¿no? ¿Cuántos semis lleva? Uno... Tienes que llevar dos Dos semis y dos tomías aparte de la mía Vale Tarjeta azul también, ¿eh? ¿Eh? Aquí, dos, dos aquí O uno, creo Aquí conmigo El este azul Containa azul Santina Con semi, ¿vale? Cúreme la derecha, cúreme la derecha, la derecha Cúreme la derecha Uno muerto Te estoy curando ¿Eh? ¿El otro? El otro no, eh A la derecha, a la derecha Le he metido dos, le he metido dos Buenísima Estos llevan de todo, ¿eh? Me han petado Ah, vale, sí es este Esto, estoy, estoy llegando Lo he matado, lo he matado, lo he matado ¿Has matado? ¿Quién está muerto? Vale ¿Le looteo al semi? Sí Estoy llegando Se lo voy a morir Está en la apertura ¿Lo has looteado? Se ha desconectado Diana Se ha desconectado Se ha desconectado Vamos con los baneos Voy a ir a coger la mochila Creo que se ha quedado en el suelo Vale Tarjetita azul llevaban, ¿eh? Sí, sí, sí La que yo... Madre, madre Un tío en la puerta Cruzando la pista Dos, ¿eh? Sí, sí Uno muerto en mitad de la pista Pues bueno El de aquí abajo creo que lo ha matado Hay que poner cajas rápidas Voy, voy, voy Me tira Killer, killer, killer Lo ha matado, lo ha matado Queda uno, ¿eh, seco? El Zama lo va a lootear El agujero será mi cuerpo seguramente Sí, por eso es que veo un cuerpo aquí Está vivo, está vivo Está vivo en un arbusto ¿Está vivo? Se ha levantado Sí, sí, sí Se está curando Se ha levantado ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Vete pa' ahí, vete pa' ahí Dos aquí Otro Otro aquí yéndose al fondo No le veo el arma Lo tengo Buah, cómo se abre la Tommy Eléctrico Para torre ¿Qué lleva? Estoy aquí en la torre yo Una fila de armas ¿Una fila de armas? Sí ¿De dónde saca ese tío la fila de armas? ¡Me mata, me mata! Me has matado, tío Otro más por fuera Le da tres, le da tres Muerto ¡Hermano! ¿Estáis viendo eso? Es hacia azul Luzeme Que lleva una fila de armas No, no es eso, seco El muro, bro Le estoy disparando Agachado al tío Que lo veo perfectamente Y le da las balas a la pared ¡210! ¡Corre, corre, corre! ¡210! ¡Corre, corre! ¡Pegado al muro! ¡Corre, te mueres! Estoy bien, bro Estoy bien ¿Qué vienen? ¿Cuántos? Dos, tres, creo Lo tengo aquí Me tienes que ayudar Uno Mucho triple hit, ¿eh? Uno ¿Vale? ¡Dentro, dentro del muro! Tiene uno pegado ¡Sí! ¡Dentro el muro! ¡Arriba, arriba! ¡Se acorriba! ¡Arriba! ¡Estoy abriendo, eh! ¡Te cubro, te cubro! ¡Vente, vente, vente! ¡Te cubro! ¡Te cubro! ¡Otro los árboles! ¡Los árboles! Tiene que ir para adelante ¡El de atrás, le va a dos! ¡Arriba, sale! ¡Arriba! ¡Este por atrás, ahí te por atrás! ¡Nah, me mata, me mata! ¡Me mata! ¡Sale el de arriba otra vez! ¡Tanky, tanky! ¡Qué bien! ¡Cuántas! ¡Voy para acá, así! ¡Muerto el de dentro! ¡Los de fuera, bro! ¡Hay otro por fuera! ¡En la antena! ¡Está one de este, ¿vale? ¡Se ha muerto! ¿O eres tú? ¡Ello, ello! ¿Estás looteando tú? ¡No, ellos! ¡En la torre hay uno! ¡No sé si eres tú! ¡Yo estoy dentro de la torre! ¡Abajo! ¿Eres tú? ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Yo estoy fuera! ¡Yo estoy por fuera lejos! Hay una ahí, los arbustos ¡Ten cuidado! ¿Muerto uno? No veo a este yo, de los arbustos, ¿eh? ¡Muerto! Me bucheo adentro ¿En serio? ¡Muerto! Pero este iba craftando balas No puede ser de ellos, ¿eh? Voy para atrás ¿Te looteaste? No Vale Intento holdear un poco Looteate Me han looteado todo, bro ¿Sí? Pues por eso han salido por patas ¿Quieres un arma? Vale Aquí lleva tres, son tres ¿Aquí? Lo he visto, lo he visto, sí Yo voy llegando, ¿eh? Voy llegando Muerto Muerto ¡Me ha, me ha! Me ha molado, me ha molado, me ha molado Me ha molado por detrás En la antena, ¿no? Muerto otro Bueno Arriba, Erto ¿Me habéis dejado algún armito o algo? Sí, sí, he escuchado ¿Otro muerto? Muerto, bueno Bueno Ocho de vida y quince sagrados Listo Allí hay dos cuerpos, ¿eh? Eh, hay algo por aquí Un arma por aquí mía Tiene que faltar un arma, tío O me la cogisteis del suelo Ah, me pilló con jeringa en mano Estoy bien, estoy bien, vámonos Sí, bien Me pilló con jeringa Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que invento todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme a esperar, no pudieron Quisieron llegar... ¡Gracias!